Quieres besarme, baby, bésame Quieres tocarme, baby, tú dame Pero esto solo dura hasta el amanecer Si quieres que vuelva, baby, suéltame Suéltame, suéltame Si quieres que vuelva, baby, suéltame Suéltame, suéltame, suéltame Si quieres que vuelva, baby Él ya no duerme de noche, tampoco de día Estás en mí, estás jodiendo la vida No digas que me amas, esas son tonterías Yo no soy tuya todavía Siempre, siempre tú estás llamándome Siempre me buscas cuando no te puedo ver Siempre, siempre tú escribiéndome No has olvidado lo que hicimos la otra vez Quieres besarme, baby, bésame Quieres tocarme, baby, tócame Pero esto solo dura hasta el amanecer Si quieres que vuelva, baby, suéltame Suéltame, suéltame, suéltame Si quieres que vuelva, baby, suéltame Suéltame, suéltame Si quieres que vuelva, baby, no me llame, no me Peligrosa, ten cuidado que yo me enciendo si me rozas Luego pongo alcohol con gasolina Está divina, no, no, no Todas las prendas con vino Flow asesina, no, no, no Tú estás jugando con fuego Suéltame y yo me pego Estamos lo que con Cristina y la Argentina No, 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 no Quieres besarme, baby, bésame Quieres tocarme, baby, tócame Pero esto solo dura hasta el amanecer Si quieres que vuelva, baby, suéltame Suéltame, suéltame, suéltame Si quieres que vuelva, baby, suéltame Suéltame, suéltame, suéltame Si quieres que vuelva, baby, 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 suéltame Si quieres besarme, baby, bésame Si quieres que vuelva, baby, no ¡Gracias!